es el penai soleado por cualquier pibe que arranco jugar en los bandidos en el barrio, en la casa, en la hereda en el pueblo, en la plaza y es el Montier somos todos Montier gol salvado Montier Lanarco Argentina campeuta el voto Argentina campeuta el voto somos todos Montier en esa ilusión de potrero somos campeones del voto lágrimas eternas ya está se terminó Argentina Argentina es el juego campeuta el voto